Y muy bien, ahí viene la música de tensión, señores, porque ustedes sabían que están planeando hacer una película de Jenny Rivera. Pues imagínense nada más el casting, lo tengo aquí a mi lado, interpretando a doña Rosa, Paquita la del barrio. No sé quién es el jefe de casting, pero ahí vamos. E interpretando a don Pedro Rivera, el rey del acordeón, Ramón Ayala. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Segura? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí. ¿Ah? Eso no te lo creen. ¿Y tu mamá? Mi mamá sí me lo cree. Mi mamá sí me lo cree, Alicia. Y por Dios, esto va a ser un éxito. Además que dicen que Alicia podría interpretar a Jenny Rivera. Y para aquellos incrédulos como a nuestra Ex Miss Universo, les quiero decir que el mismísimo Ramón Ayala nos confirmó que ya está practicando la pose de don Pedro y el sombrero y las botas. Veamos, veamos. Exclusivo aquí en Código C. Que sí estaría dispuesto, afirmó el rey del acordeón Ramón Ayala, a protagonizar a don Pedro Rivera en Jenny Rivera la película, ya que se rumora que él es uno de los candidatos para este papel. Y también la cantante Paquita, la del barrio, para hacer el papel de doña Rosa. Sí nos gustaría, ¿no? ¿Por qué no? Si lo invitan a uno, sí me gustaría hacer algo, un papel de verdad de don Pedro. ¿Cómo lo estudiaría usted a don Pedro? No sé, ¿él le gusta el sombrero? Yo también lo uso, ¿no? Este, el pantalón, camisa y todo eso, tejano completamente. Y este, y pues no sé, estudia uno, ¿verdad? La forma de cómo habla, cuáles son las palabras de él y todo esto. Y emocionante trabajar con Paquita si se diera eso. Oh, no, con Paquita, qué bárbaro. Sí, sí, sé cómo no. Sí, sí, sería una cosa muy bonita. Digo, yo pienso que algo nuevo, ¿no? Porque ya ves que ahorita, este, pues sale mucha gente y todo esto en las películas y todo eso, ¿verdad? Pero algo diferente yo creo que puede funcionar. ¿Y me podía platicar del dueto que va a hacer con Paquita, la canción que tenían preparada? Bueno, queremos, queremos, ¿verdad? Este, hacerle el invitado. Y ahí ya hablamos con el manejador de ella y dice que está bien, le gustaría bastante que hiciéramos algo como un dueto, ¿no? Entonces esperamos nada más unos temas que sean adecuados y que no lastime a nadie, ¿verdad? Que sean nada más bonitos para llevarlos a la grabación. Jenny Rivera, la película, muy pronto en una sala cerca de usted.